¿Qué tal amigos de CaracolTV.com? Yo soy Alex Ubago y os mando un saludo muy cariñoso. Estoy aquí presentando mi nuevo proyecto, Alex Ubago 20 años, con el que celebro mis 20 años de carrera. Es que la idea de grabar un disco para celebrar los 20 años de carrera era algo que venía cocinando en mi cabeza desde hace bastante tiempo. Luego la forma final que ha tomado este disco ha sido más improvisada porque en un principio yo había pensado revisitar, regrabar mis éxitos para actualizarlos. Y entonces se me ocurrió llamar a algunos amigos, compañeros artistas para invitarles al disco, para que me acompañaran en el disco, hacer así algunas colaboraciones. Y bueno, pues me fui viniendo arriba. Se fueron... La verdad es que la respuesta de mis compañeros fue buenísima. Entendé a llamar a más, a más. Y de repente me vi con un montón de invitados, de amigos que querían acompañarme en este disco. Y finalmente ha acabado siendo un disco de duetos, ¿no? Ha acabado siendo un disco en el cual he regrabado 18 de mis canciones más importantes de toda mi trayectoria en colaboración con 18 grandes artistas de diferentes lugares, de España, de América. Con los cuales he llevado estas canciones, estos éxitos de mi carrera a un nuevo lugar, ¿no? Ha cobrado una nueva vida. La decisión también la tomé una vez que tenía prácticamente todo el disco terminado, por varias razones, la verdad. Creo que esta canción, A Gritos de Esperanza, es una de las canciones que mejor representa lo que es mi música y lo que son mis canciones. Aunque, bueno, mis canciones y mi música pueden abarcar como un rango bastante amplio en todos los sentidos, pero creo que A Gritos de Esperanza es una buena muestra, ¿no? Y luego también, en parte, quise sacar esta canción porque este disco para mí también sirve como para reivindicar y para recordarle a la gente que, bueno, pues todas esas canciones que he ido sacando a lo largo de mi carrera más allá quizá de mis hits más conocidos, ¿no? Que pueden ser sin miedo a nada, aunque no te pueda ver, estar contigo, pero realmente creo que al escuchar este disco la gente va a ser consciente de que conocen muchas canciones de mi repertorio y es una manera de que la gente las recuerde y, bueno, y A Gritos de Esperanza, aunque fue una canción que tuvo mucho éxito en su día, bueno, pues es una canción que igual a nivel números no ha sido tan tan famosa como otras. En mi repertorio, pero que yo, es una canción muy especial para mí, que me gusta mucho, a la que tengo mucho cariño y que además esta nueva versión con Jesús Navarro, pues me encanta cómo ha quedado y creo que era una buena, no sé, una buena muestra para comenzar a desgranar este nuevo proyecto. Lo primero que espero era que me gustara a mí y quedar satisfecho y orgulloso y eso ya lo he conseguido, para mí lo más importante. Ahora que les guste a mis fans, ojalá que al público le guste, le emocione, le guste recordar toda esta colección de canciones a lo largo de 20 años, ojalá les transporten a momentos de sus vidas, a personas, a recuerdos. Ojalá les guste volver a escucharlas renovadas, con un nuevo sonido, con estas colaboraciones con grandes artistas, que les guste, que lo disfruten. Y luego que nos permita hacer una bonita gira, porque tengo muchas ganas de salir de gira, sobre todo después de estos dos años tan raros y en los que, como tú sabes, por culpa de la pandemia, la música en vivo y los conciertos se han visto muy afectados. Tenemos muchas ganas de volver a tocar, de volver a salir de gira, de volver a todos esos lugares a los que hace tiempo que no voy, entre ellos, por supuesto, Colombia, a donde voy, por cierto, ahora en noviembre, a tocar. Vamos a hacer seis fechas allí, en diferentes ciudades, y me hace mucha ilusión, la verdad. Y más allá de estos conciertos que vamos a hacer en noviembre en Colombia, planteamos una gira muy bonita y muy especial para llevar este proyecto a los escenarios ya en 2022 con la salida del disco. Hemos decidido darle un poco de misterio al proyecto e ir desvelando las canciones y las colaboraciones poquito a poco. Entonces, bueno, de momento solo puedo hablarte de esta, de este Agritos de Esperanza con Jesús Navarro de Rey. Os invito a que estéis un poco ahí atentos a mis redes sociales porque en las próximas semanas, en los próximos meses, iré poquito a poco desvelando más canciones, más colaboraciones y muchas sorpresas que tiene este disco. Lo que sí que puedo adelantar es que todos ellos son grandes artistas, algunos más veteranos, otros más jóvenes, más emergentes. Hay artistas de España, artistas de América, hay hombres, mujeres. Y te puedo decir también que todas las colaboraciones están al nivel de este primer adelanto con Chuy de Reyk. Un regalo y un honor. Es un regalo y un honor que las canciones perduren en el tiempo. Yo creo que es el sueño de cualquier compositor, de cualquier cantautor. La verdad es que sí siento que muchas de mis canciones están envejeciendo muy bien. O sea, mucha gente las sigue escuchando, las mantiene vigentes, las escuchan con el mismo cariño, las siguen cantando en mis conciertos como si fueran de ayer. A la vez se van sumando a las nuevas canciones también que voy sacando. Pero esos clásicos, digamos, tan icónicos en mi trayectoria, en mi repertorio, pues se mantienen en un lugar que me hace sentir muy orgulloso. Soy muy, no sé, muy afortunado y agradecido de haber podido ir construyendo un repertorio que a día de hoy, en uno de mis conciertos, te puedo decir que prácticamente vas a conocer casi todas las canciones que suenen. Sobre todo en este show que vamos a plantear para 2022, en el cual voy a repasar un poco los mayores éxitos de mi carrera, pues va a ser un concierto, yo creo, muy entretenido y muy bonito por el hecho de que quien venga a verlo, pues va a conocer prácticamente, yo creo, todas las canciones de suelo. ¿Qué tal amigos de CaracolTV.com? Yo soy Alex Ubago y quiero invitaros a que escuchéis el primer adelanto de mi disco Alex Ubago 20 años, con el que he tenido mis 20 años de carrera, Gritos de Esperanza, junto con Jesús Navarro de Rake. También os invito a que estéis pendientes de mis redes sociales, donde iré desvelando poco a poco en las próximas semanas, en los próximos meses muchas sorpresas que hay incluidas en este álbum, canciones, colaboraciones, y también que estéis pendientes en mis redes sociales de mis próximas fechas de concierto. En noviembre voy a estar de gira por Colombia, así que os espero en esos shows, espero veros allí y os mando un beso gigante. Gracias.